Tengo 34 millones de monedas y me los gasto haciendo equipo full toti Tibu, 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 curtuva para adentro En estos momentos tenemos uno de los on Pero clausulazo y para adentro Un millón seiscientas veintinuevek aquí Teo Hernández, para adentro Vale, ya tenemos la defensa con latas, clausulazo y para adentro Dos melones cuatrocientas mil monedas De Bruyne de los tres medios es el más caro sin duda Así que clausulazo, otro más barato así que Luka Modric para adentro Ya teníamos el medio del campo completado Y monedas Lionel Para adentro, mirad el equipo tío Y vamos con el delantero, el actual balón de oro Pues entonces este, Benzema Para adentro Llevo dos horas para recolectar el dinero que veis Vamos Vamos Llevo dos horas para adentro Llevo dos horas para adentro